hola qué tal bienvenidos a este canal ideas crocheritas mi nombre es jenny y hoy vamos a hacer esta blusita que es bastante sencilla bastante fácil de hacer y se las he pensado hacer económica también ustedes lo quieren hacer en punto cerrado esta parte de acá es decisión de ustedes también ahí les voy a dejar las ideas de cómo hacerlo si lo quieren hacer vamos a comenzar por medir de hombro a hombro esta es la medida que vamos a hacer en cadenitas y esto lo comienza a tejer como pueden ver estos diferentes puntos acá arriba hacia arriba y después trabajamos por la espalda y unimos en esta parte unimos continuamos el punto hacemos la misma puntada en la parte de abajo y después comenzó continuamos con las partes de las manitas que va a ser bastante fácil vamos a ver el paso a paso completito y los 3.5 ganchito 3.75 bueno entonces esto y esta puntada va en múltiplos de 8 yo en pantalla les voy a dejar lo que deben de hacer más o menos por talla pero eso varía del grosor de hilo que ustedes tengan y es importante porque es múltiplos de 8 si lo hacen si lo quieren hacer en hilo muy delgadito simplemente le agregan más máximas ochos más cadenitas más puntos como los como lo quieran hacer y al final de los cual sea los ochos que tengan le agregan tres puntos y comenzamos hola de nuevo bueno opciones como los colores porque ella es bastante versátil diría yo en el sentido de casi cualquier hilo no casi cualquier hilo que quieran eso sí como recomendación a veces me pregunta pero la puedo hacer acrílico si la puede hacer acrílico pero va a ser más calientita va a ser un poquito más calientita el acrílico hay acrílicos que son bastante bastante elaborado bastante bastante profesionales los fabricantes y son bien bonitos bueno entonces la compañía omega todos como que es bambú y algodón muy bonito esos que los venden en marijitas así se compran unos 4 para talla chica y les recomiendo uno más por talla pueden hacerla más larga o les queda un poquito mejor este muy delgadito también es el algodón lo compré en un supermercado de warmer y eso sí como la puntada es de múltiplos de 8 entonces no vamos a hacer 75 puntos 75 cadenitas como les voy a hacer sino que vamos a hacer prácticamente el doble prácticamente el doble entonces no hay problema en que usen hilo delgadito o ahí ustedes van calculando de hombro a hombro como se los medí con hilo delgado bueno las que tienen solo bambú está bien eso se lo conocen sugar es también de algodón todos estos son algodón y algunos mixtos con algodón y bambú bueno vamos a comenzar y les voy a dar dos opciones porque y bueno voy a mostrar la blusa en un segundito la puntada está ella va abierta lo elegí hacer abierto de un lado y acá de una vez hacemos el borde no hago punto bajo en el borde citó solamente hacemos el borde en la misma hilera de la puntada vamos haciendo el borde y esta puntada tan tan bonita y que nos ahorra material las dos nos ahorra material bastante acá punto v allá la comenzamos de acá hacia arriba y por último las mangas prácticamente no prácticamente es una sola pieza toda esta parte después vamos a las mangas como todo todo aprenda que tiene mangas verdad o la mayoría bueno bueno rapidito las que ya mayoría que pueden hacer una blusa pues saben que es cadenas verdad vamos a usar un hilo de 3.5 y un ganchito de 3.75 poquito mayor pelín pelín mayor ok entonces vamos a hacer cadenitas le hacemos a mí me encanta esta forma así no sé ustedes y es la forma de ganar el ganchito es porque aquí me hace descansar el ganchito y no se cansa mucho la mano pero bueno ustedes lo hacen como se han aprendido y como les gusta más hacemos allá un deslizado cadenita y cuántas cadenitas bueno contamos 1 2 3 4 5 6 7 8 acá tenemos un primer motivo de la puntada y ponemos la unita y contamos de nuevo 8 8 y 8 y 8 al final de todos los 8 cual sea la cantidad de 8 que tenga deja 3 ya se los dije en la presentación ok entonces esta es la opción con cadenitas y lo quieren pero yo a ella la he hecho distinto lo haya hecho con cadenita y punto y alto a la vez entonces hacemos igualmente un deslizado y hacemos 1 2 3 en este caso 3 cadenitas nada más 3 que esa es más difícil que está en el sentido de explicación pero más fácil bueno más fácil al final porque tomamos el hilo y vamos acá atrás acá donde iniciamos y tratamos de tomar dos hilos 2 traemos bien y acá hacemos la cadenita del futuro de qué bonito y vea qué bonito que va al morado con el verde bueno con el verde que no va entonces sacamos acá un punto alto normal como si fuese un punto alto de 3 a caras bien ok pasamos el hilo se los repito vamos y tomamos dos hilos los que dejé acá antes suelto holgadito como quieran entender ok ahí hacemos la cadena del futuro ya acá está y acá sacamos una y dos que es el punto alto regreso y les repito vamos hacemos la del futuro y punto alto vamos atrás tomando dos hilos sacamos de nuevo y punto alto cuántos en este caso por la talla que yo tengo por lo que yo mido de hombro a hombro tenemos 75 puntos 75 puntos de estos una acá se cuenta porque es como un punto alto 1 2 3 4 5 6 así y esto me gusta porque vamos a utilizar este lado para continuar el tejido y este lado que queda igual para también después regresarnos al tejido pero igualmente si lo hacen con cadenas bien pero vamos a regresar después que unimos acá regresamos hacia abajo entonces las dos opciones como lo quieran está muy bien así que vamos a hacer esta puntada voy a hacer 75 puntos y en pantalla les voy a poner la cantidad de puntos que deben de hacer por talla y los 3.5 para ahí los 3.5 si están usando mayor o menor eso les puede cambiar pero va a ser muy fácil simplemente hacen 8 8 8 más y al final es de antes sí bueno entonces para el punto alto igualmente perdón para los de cadenas igualmente entonces después que cuentan la cantidad que tienen que contar que les recomiendo como experiencia les recomiendo que dejen más cadenas de los que ya han contado es mejor soltar cadenas es mejor soltar cadenas al final que no tener cadenas y es complicado y tienen que soltar lo que después de eso entonces suben 1 2 3 cadenas en el hilo y se van en donde tiene la unita la última que contaron y lo rellenan en punto alto también está la opción de tomar también está la opción de tomar las pancitas si quiere que le quede dos caras a ver está acá este que estamos que es muy común usar este o incluso usar dos hilos acá también y está también la pancita si utilizamos está 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 la pancita van a ver ahí tenemos una aquí tenemos 2 y así lo vamos nos vamos rellenando utilizando las pancitas de atrás estas partecitas que nos quedan acá estás ahí y van a ver qué interesante en la elasticidad que le queda es muy interesante entonces tenemos esa parte acá también como normal del tejido y por detrás también nos va a quedar vea la diferencia de acá no estamos acá y la diferencia de donde estamos tejiendo ahora quedan dos caritas también bueno años acá llegó a los 72 puntos en la marca y aparte de esos hacemos los tres más múltiplos de 8 más 3 al final entonces igualmente hacemos este que es como haciendo la cadenita o es haciendo la cadenita y después sacamos normal el punto alto bueno entonces quedó claro bueno una dos cadenas vamos al siguiente punto acá no perdón no al siguiente al que pertenece este sería el mismo punto vamos al punto que pertenece y acá hacemos un punto medio alto un dos cadenas y ahora vamos a gastar acá comenzar a gastar los múltiplos 1 2 3 4 tenemos 1 acá sacamos punto alto a medias vamos traemos y volvemos vamos vamos traemos y volvemos tenemos acá el eslabón del tejido más 3 1 2 3 entonces cerramos juntos 1 2 3 y volvemos a repetir 3 sacadas como si fuese un punto alto pero medio 1 2 cadenas 1 2 3 en el que dice 4 hacemos un punto medio alto y acá les termino este motivo ya utilizando los 8 puntos sin contar esta parte 4 de acá y 4 de acá estos son los que estamos dejando como entonces hacemos acá otra vez ya que volvemos a comenzar motivo 1 2 1 2 3 en el que dice 4 hacemos la piñuela o piñita de 3 sacadas 1 2 3 y volvemos a repetir 1 2 1 2 cadenas y volvemos acá 1 2 3 en la 4 hacemos punto medio alto 1 2 cadenas y volvemos a repetir ya el tercer motivo 1 2 3 4 y así continuamos toda la segunda hilera ya sería porque esto ya lo contamos como la primera hilera les dejo la puntada que está bien bonita 75 puntos que múltiplos de 8 más 3 y hemos hecho 1 2 3 4 5 6 7 8 y el que iba a venir 9 por 8 72 más 3 75 1 2 3 4 5 6 7 8 y el que iba a venir 9 por 8 72 más 3 75 ok 1 2 cadenas el último motivo acá 1 2 3 en el que dice 4 hacemos la piñita 2 cadenitas 1 2 3 4 acá ya vengo con punto alto sí punto medio alto y punto medio alto en el último puntito acá también nos quedan 2 de inicio 2 puntitos de inicio 2 puntitos de final bueno ahora 1 2 3 cadenas y acá hacemos un punto alto en este punto alto vamos a la tercera ya les hice la primera verdad le quieren hacer con cadenas está bien tendría que hacer 75 cadenas ahora ya hicimos esta ahora vamos con esta 2 3 cadenas disculpen un punto alto una cadena y volvemos a repetir esta pero con piquillo ya venimos así ahora salimos acá con una cadena venimos dentro de este punto y hacemos esta es la misma acá vamos a ver vamos a dejar limpio espacio libre ahora hacemos 1 2 3 4 5 5 por ahora nos regresamos a las 2 acá y hacemos un piquito una cadena y volvemos a repetir acá la misma de 3 1 1 2 3 cerramos 1 2 cadenas y ahora venimos a este centro acá bueno tomamos de un lado venimos acá de un ladito sacamos medio ya es familiar verdad pagamos del otro lado de este punto sacamos medio también y después sacamos completo de nuevo 1 2 cadenas y volvemos a repetir acá el motivo de 3 1 2 3 4 5 5 nos regresamos a las 2 puede ser por la pancita o puede ser acá como esté tomando yo acá y regresamos a los regresamos a la 2 hacemos acá un punto bajo 2 cadenas pero una cadena una cadena disculpen una cadena y vamos acá y hacemos acá lo mismo está de 3 ahora de nuevo 1 2 cadenas y vamos a hacer acá en este lo mismo sacamos medio ya que no estoy haciendo cadenas y acá vamos al siguiente lado y sacamos medio ahora completo 1 2 cadenas y volvemos a repetir lo mismo bueno acá les terminó la tercera si una dos cadenas vamos al primer y último punto perdón 1 y 2 puntos altos vamos a hacer acá un 2 cadenas yo me gusta a mí me gusta si la tercera la hago acá ahora y en este caso si vamos a utilizar este punto vamos a hacer acá punto alto en el siguiente punto alto y acá nos quedan 3 las 3 cadenas que hacen un punto alto y los 2 puntos 3 puntos muy bien acá es muy fácil de recordar 1 2 3 y ahora atravesamos todo esto y vamos hasta acá y acá hacemos 5 puntos altos 5 puntos altos recuerden llevar el tejido relajado que estas partes les puede cambiar 5 puntos 1 2 3 cuando hacen esto así entonces antes que se ajuste demasiado lo deshacemos ahí ok bueno lanzamos el hilo y vamos de nuevo acá no me gusta acá eso es decisión suya si lo quiere voy yo prefiero acá desde abajo 5 puntos altos de nuevo dando el piquillo si quieren atrapar el piquillo atrapa en el piquillo con un punto bajo y hacen una cadena de cada lado una cadena antes un punto bajo una cadena después y hacen este para que no les quede esta abertura ahí bueno la puntada dice que es así ok entonces ya vamos por la tercera perdón la cuarta que es esta la número 43 cadenas dos puntos altos que sus las tres cadenas que hacen un punto alto y los dos puntos tres puntos tres cadenas y acá 53 cadenas de separación en estas partes y así hasta el final tenemos los cinco puntos altos 1 2 3 cadenas y aquí estamos en el final saltamos este punto y acá venimos al final con un punto y en el punto de cadena acá vamos a hacer dos puntos 1 y 2 igualmente como el comienzo 3 puntos 3 puntos bueno ahora un 2 3 cadenas y ahora vamos no utilizamos este en este caso ya no vamos a lo que pertenece y rellenamos punto a punto yo lo relleno yo relleno la cadena no me gusta rellenar por por dentro bueno eso es gusto de cada quien pero me gusta así que quede como más limpio cadena y puntos uno a uno todos al final podemos contar si lo llevamos así y tendríamos que tener la misma cantidad que comenzamos con la que comenzamos entonces así acá estamos terminando ya esta parte ya la número 6 se repetiría está bueno acá terminamos el último punto cada uno relleno cada uno que tengamos la misma cantidad arriba misma cantidad que teníamos acá ok 1 2 cadenitas vamos a este puntito y acá le volvemos a repetir otra vez 1 2 cadenas 1 2 3 4 y hacemos esta puntada 1 2 3 1 2 de salida también 1 2 3 en la 4 punto medio alto 1 2 1 2 3 en la 4 puntos 3 puntos altos cerrados juntos bueno acá se les repasa un poquito entonces llegamos al final acá porque yo siento que a veces si se les queda ahí pegado que no se regresen bueno entonces acá terminamos dos puntos igualmente que como comenzamos dos puntos medios altos 1 2 3 cadenas utilizamos el tejido y hacemos acá otro punto alto acá nos quedan dos puntos ahora un 2 cadenas recuerda vamos acá y hacemos este de 3 3 1 2 3 4 5 cadenitas vamos a la número 2 4 3 5 4 5 5 15 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 2 cadenas en este teníamos acá vamos vamos del otro lado sacamos y pasamos directo después un dos y repetimos de nuevo lo mismo bueno así les voy a continuar esta que ya sería las dos recuerden ya vamos por esta que la rosa número 3 estamos repitiendo la número 3 después vamos con la número 4 repitiendo la número 4 y volvemos así bueno acá tenemos 19 centímetros que es una sisa por ahí de talla mediana tal vez grande por ejemplo acá para medir la sisa del hombro a la parte como de la axila ya tiene dos en mi caso tengo 19 bueno si eso también si depende la talla verdad que estamos haciendo como las cadenitas que le dejé le agregan una más para esta bueno continuamos entonces acá la he marcado para las para hacer las cadenitas para sacar la parte del cuello en el futuro aquí en esta parte entonces bueno vamos a voy a voy a recordarles acá un momentito lo tengo amarrado acá pero vamos a recordarle acá un momentito esta hilera por en caso que se les haya confundido entonces ya sabemos allá la de piquitos y ahora sigue la de tres cadenas y cinco puntos tres cadenas venimos acá y hacemos acá cinco puntos altos un dos tres cadenas y ya al final en este caso nos tocará nos tocaría acá hacer tres puntos bueno una cadena una dos tres cadenas damos la vuelta el tejido y ahora vamos rellenando punto a punto pero hasta la marquita punto a punto pero hasta la marquita que les voy a sacar allá las cadenas para hacer el cuello en este caso voy a hacer 39 cadenas para hacer la parte del cuello entonces porque 39 cadenas porque esos son los puntos que he dejado en la parte de abajo para que nos quede igual en el futuro de rellenar y continuar la misma puntada entonces allá no importa la cantidad de puntos que ustedes saque esa misma cantidad de cadenas tiene que hacer para que continúe la puntada con la misma cantidad así que bueno entonces voy a llegarles a la marquita y les hago 39 cadenas bueno acá lo relleno hasta acá hasta la marquita donde les indique esto es decisión suya si le quiere dejar más más entrada del cuello o menos y acá vamos a hacer 39 cadenas la misma cantidad de puntos que he quitado de la parte de abajo que nos coincida después en el futuro para continuar la pintada bueno 1 2 3 bueno 20 39 cadenas 39 cadenas y lo mismo para que tenga una idea ya que he quitado en la parte de abajo en centímetros serían entre 28 centímetros 28 centímetros doy la vueltita y paso a la siguiente marca marcando exactamente igual de un lado que el otro acá se les confirmó en la cadenita entonces la estamos el hilo y vamos a la siguiente marquita para que nos quede igual y acá continuamos rellenando en punto alto eso sí recuerden que los puntos que hemos quitado abajo esos son los que hacemos en cadenas para continuar la puntada igual manera bien bueno acá llegamos al último puntito bien 1 2 3 3 cadenas y me voy rellenando ahora la cadena y los puntos que ya hemos hecho en punto alto uno a uno que coincida y haga la misma cantidad que tenemos abajo para continuar la puntada disculpen que le repita mucho pero a veces no me ponen atención bueno entonces continuamos en punto alto uno a uno y bueno entonces acá continuamos rellenando punto a punto uno a uno igualmente las cadenas y después continuamos repitiendo la misma puntada para la parte de la espalda bueno acá les dejo la puntada para que la aprecien y la recuerden vamos a repetir exactamente lo mismo lo mismo lo mismo eso es para las que no me comprenden el español entonces acá les dejo la puntada bueno hicimos cuatro en el caso acá para la bajo de sisa ahora sisa 1 2 3 4 y ya casa que el cuello recuerden que llenamos acá con las cadenitas punto a punto después me regresé ya con la puntada normal repitiendo lo mismo de acá exactamente lo mismo todo que coincida se cuentan los puntos se averiguan que queden bien ok ahora dice de lo mismo 1 2 3 4 de nuevo y vamos a a unirlo acá para sacar las bocamangas bueno es que venía una lluvia muy fuerte bueno estamos acá en el tejido terminando ya la número 4 le me refiero a estos 1 2 3 4 estamos acá con el tejido ya el último punto relleno y acá está la colita ven acá acá nos va a quedar la colita la colita con la que iniciamos en la parte que iniciamos vamos si ya para unir acá y hacer la boca manga entonces unimos de este modo unimos como para continuar acá si lo quieren o si no simplemente para cerrar y en este caso le voy a cerrar la manguita vamos aquí por debajo o por acá vamos a ver acá y hacemos acá un punto deslizado acá sólo vamos a hacer un puntito y ahora no voy a continuar el tejido de la prenda hacia abajo voy a ir a las bocamangas y hacerle un borde citó de punto bajo lo mismo vamos a hacer con la otra sólo estamos haciendo como la parte del canesú y sacando acá las bocamangas ahora no lanzamos el hilo y esa colita que tenemos acá esta colita la vamos a ir a tapar en punto bajo sí punto bajo tratando de atravesar el punto de unión con un punto bajo el punto alto en medio del punto alto o cadena un punto bajo en la pega del punto un punto bajo y en el medio así en el medio del punto alto o cadenita un punto un punto bajo bueno bueno acá le llego al al inicio y acá hacemos un punto deslizado y un punto de cierre después decidimos que hacemos en la manga o no hacemos nada así lo dejamos bueno por ahora estoy simplemente uniendo y aprovechando de hacer punto bajo ahí cortamos sacamos de esta manera acá le voy a marcar para tener una idea de lo que hicimos de este lado el lado amarillo bueno entonces ya si nos ha quedado esta parte unida acá y he decidido ya que este lado es el lado derecho del lado revés bueno vamos a hacer lo mismo con el otro lado vamos a unir podemos buscar un poquito más atrás poquito más atrás de la puntada para qué yo a veces hago es un punto bajo bueno hacemos acá una cadenita como en la pega del punto un punto bajo y acá en el final en la esquina 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 hacemos otro punto como haciendo la esquinita y acá vamos también a unir para que también dejemos acá unido y que nos queda acá parejo un lado con el otro que bueno entonces vamos a unir la parte de arriba también la parte de arriba en la esquina y la parte acá de arriba también en la esquina para que nos quieren después sacar los puntos que ya tenemos hechos contados que y ahora vamos a continuar igual punto bajo punto bajo en medio uno y en la pega otro puntito bueno para terminar el otro lado en las mangas y punto deslizado y punto de cierre por ahora voy a dejarle una distancia porque yo voy a continuar con las mangas en el futuro por ahora no vamos a continuar con la parte de abajo vamos a dejarle una distancia ya para añadir el hilo después y eso lo voy a dejar no voy a dejar al deslizarlo como seguro simplemente lo voy a dejar ahí es más lo voy a asegurar acá un poquito y ahora vamos a ir vamos a darle vuelta porque eso nos ha quedado por el otro lado aunque esto va y de vuelta y nos ve igual pero las manguitas acá lo había hecho por el otro lado y esto también entonces quiero que me quede por el derecho bueno voy a hacerles acá si ustedes se miden el pecho un momentito nada más si ustedes se miden el pecho y miden el tejido y les queda bien bien y si no pues tienen que hacerle aumento o disminución de la forma que lo hemos medido un poco más amplio vamos a ver de la forma que lo hemos medido que no está como desde acá del hombro adentro sino sino que le hemos medido como de afuerita un poquito afuera y afuera entonces nos queda bien de pecho o a mí me queda bien de pecho pero si es de talla un poquito mayor en su caso bueno pues le hace un poquito de aumento se lo lleva en una de una manera de punto cerrado punto v o así de hace un momento bueno estaba por tomar decisiones se hacía poner aquí otro color punto cerrado o punto en v bueno vamos a llevarlo en punto v y del mismo color acá es también otra oportunidad de ponerle en otro color ok vamos a llevarle el mismo color acá recuerde que llevamos los múltiplos de 8 pero al final dejamos 3 bueno 3 de la espalda y 3 del frente serían 6 y acá tenemos una unión 7 y la otra unión 8 nos queda completo para llevar la misma puntada que es que inicia y termina distinto pero por ahora vamos a llevar punto v y al final después le vamos a poner punto la misma puntada bueno subimos acá 1 2 3 y 1 d separación 4 1 2 3 4 y vamos al mismo punto acá mismo punto punto ahora sin hacer cadenas no vamos a hacer cadenas saltamos 1 2 y en el que dice 3 vamos a hacer lo mismo un punto alto una cadena y vamos al mismo punto punto alto una cadena y vamos a hacer cadenas entre una y la otra punto v o punto en vez que le dicen algunos también es que bonito que se le ve el amarillo bueno el amarillo perdón el verde va con cualquier color cual sea el color que le quieran poner por debajo acá le tengo esta muñeca y vea qué bonito el morado hasta mismos todos los verdes es el tono de las plantas como las dejó dios y así imagínense él pone la flor que quiera y se ve precioso bueno un 2 en el 3 hacemos lo mismo siempre vemos un jardín y decimos qué lindo si tienen todo tipo de color de flores y va el verde por fondo normalmente un 2 y en el tercero en una cadena y continuamos así y esa es la puntada que les voy a llevar ya casi regresamos para esta parte acá bueno acá les llegó al final un 2 y acá tenemos ya perdón acá tenemos que hacer este último sin hacer cadenitas vamos acá para el cierre de esta vuelta bueno acá tengo la primera entonces vamos a vamos a entrar acá para que nos quede bien vamos a entrar con un punto deslizado sí pero después entro acá entro acá y hago acá un punto bajo este punto lo cuento como una cadena dos tres cadenas que hace un punto alto y una cadena de separación ahora al mismo punto vamos y hacemos un punto alto y acá nos queda la siguiente v ahora sin hacer cadenas de entre una y la otra no va a cadenas va a cadenas en ellos en medio de ellos una cadena y de nuevo vamos y hacemos el segundo vamos al siguiente y repetimos lo mismo una cadena y entramos al mismo punto no hacemos cadena vamos al siguiente y así continuamos y esta puntada bueno todo el largo que ustedes bueno acá tengo ya les repetí 27 vueltas 28 centímetros casi un centímetro por vuelta bueno y tengo la altura o largo que yo quiero disculpen entonces vamos a hacerlo vamos a continuarlo pero abierto si si quieren la puntada cerrada la misma que esta puntada que tenemos en la parte de arriba pero cerrada se los voy a explicar en las mangas ok acá terminamos el último punto v venimos acá y terminamos con un punto deslizado esta vez y así no vamos a entrar acá y comentó y continuar normal bueno una dos tres cadenitas y esta puntada se la voy a llevar abierta ya les dije bueno vamos a ir y vamos a contar todos los puntos a ver asegurarnos que tengamos los múltiplos de 8 más 8 pero en mi caso yo lo voy a hacer primero y después los cuento bueno voy a utilizar el mismo punto acá uno más porque creo que estaban iguales pero voy a dejar allá uno más en caso de no importa después lo arreglamos después podemos ahí jugar con esa parte bueno entonces punto a punto punto alto punto a punto me refiero a las cadenas del centro y el punto alto todos los puntos uno a uno volvemos a tener la misma numeración de puntos de arriba bueno así punto a punto para comenzar de nuevo la puntada acá para explicarles un momentito porque quiero llevar de una vez vamos haciendo la puntada calada y a la vez vamos haciendo un borde acá quiero hacerles un borde porque como abierto no quiero después hacer el borde y ahí si nos ahorramos tiempo y todo ok acá tenemos de donde comencé acá de donde comencé 1 2 3 4 5 6 7 y 8 con el de la marca porque marque 8 porque quiero podía marcar 10 podría así pero bueno si les quedase más o menos ustedes calculan esta parte que no tiene reglas de cuántas cuantas tenga que dejar yo dejé 8 para que no me interrumpa con el conteo y del otro lado vamos a dejar también 8 y también 8 puntos y después contamos todos los puntos de acá acá no estos de acá acá contamos los puntos y hacemos la división o multiplicación y en este caso han salido 17 para 17 motivos siento 136 puntos y recuerden que tenemos que dejar tres más 17 motivos por 8 136 entonces tenemos que dejar 3 más 139 puntos y aquí tengo hasta esta marquita tengo 137 entonces que tengo que hacer pues bueno tengo que hacer acá en este caso en este caso tengo que hacer y vamos a marcarla en la parte de abajo tengo que hacer acá dos puntos cosa que voy a aprovechar para decirles que si un poquito más atrás para ponerlos un poquito separados cosa que tengo que aprovechar para decirles yo no tengo mucha cadera pero si ese es su caso que tiene un poquito más de cadera pues entonces hace esto para que haga aumentos acá para que haga la curva de la carrera si entonces acá ponemos en el mismo punto ponemos los dos puntos esto sería un aumento vamos al siguiente 1 vamos a la cadenita 2 3 en el 4 hace un aumento 2 puntos en un punto 3 les explico esto es la parte final que les estoy haciendo esto si lo quieren hacer así uno a uno después tiene que sacar la cuenta tiene que contar y todo eso bueno a mí me había salido bien sin hacer el borde más o menos bien este punto y recuerda que les hice en el inicio un poco ahí muy junto pues ese punto me salió de más si no quisiera hacer el borde ya salen bien salen bien pero bueno acá tenemos los dos que necesitaba de aumento entonces de más perdón este y este ahora acá punto normal y acá tendríamos en la marca en esta marca tendríamos que tener 139 puntos ya les dije los que tenemos más los 3 por ser abierto a los múltiplos de 8 más 3 al final no importa cuántos 8 tenga ok y ahora acá continúa hasta acá por 8 puntitos normales no le vamos a hacer más aumento ni nada de eso 8 puntos acá normales 1 a 1 bueno llegó acá al último punto y para cerciorarse vamos a contar 1 2 3 4 5 6 7 y 8 bien tenemos 8 puntos y ahora vamos a hacer así una dos tres cadenitas vamos usando los puntos rasos estos puntos siempre estos puntos tienen dos puntos acá vamos a ver tienen estas partes acá así estas partes citas que vienen acá completas bueno pues vamos a usar solamente esta parte vamos a hacer un tipo de punto punto el punto elástico punto cierre punto borde como le quieran llamar y ahí hacemos punto alto entrando acá hasta la marquita hasta la marquita 8 puntos es para ya de una vez ir bajando con el borde y no vamos a hacer allá mucho más que esto 8 puntos 8 puntos acá es el último ya queda como un relieve un pequeño relieve y esto lo vamos a dejar de borde ok ok ya que comenzamos y sabemos la cantidad de puntos que tenemos y van a salir 17 motivos por la cantidad de puntos que tenemos siempre vamos a bajar acá con dos cadenas acá no vamos a hacer punto medio alto por lo que ya estamos saliendo de acá así bueno pero igualmente respetamos la cantidad ok 1 2 3 en 4 hacemos la primera pinita y esto ya lo sabemos si los voy a recordar aunque un poquito y al final 1 2 3 acá todo lo demás sigue lo mismo que hemos visto excepto el borde que les quería aprovechar de hacerlo de una vez ahí 2 1 2 1 2 3 4 punto medio alto 1 2 y continuamos el siguiente motivo bueno eso es lo que le quería indicar acá en el inicio y final continuamos y le recuerdo acá un poquito más al final bueno acá les termino el último motivo 1 2 3 4 punto bajo dos cadenas y 1 2 3 y en la marca para llegar ya casi al final los ocho puntos que les deje acá entonces en este de una vez vamos a hacer acá punto en relieve si lo quieren hacer fijo por acá está bien y si no entonces de una vez usan el relieve un punto alto y continúan los siguientes puntos altos de la misma forma 8 puntos aquí bueno acá otra vez 12 siempre me gusta si volteó el tejido y hago la tercera y volvemos a usar los mismos puntos rasos también igualmente del frente del frente otra vez 8 por 8 puntos 4 y acá llegamos al 8 acá les va a quedar muy fácil porque son los únicos puntos cerrados que llevamos y igualmente vamos a tratarlo cuando lleguemos a la línea de la línea que va a punto cerrado ok acá ya sabemos que van 22 cadenitas esta puntada que va así una punto medio cerrado punto medio disculpe y medio cerramos juntos un dos cadenas y volvemos acá y hacemos la de piquillo que ya la sabemos verdad 1 2 3 4 5 venimos a la 2 un piquillo hacemos la sexta número 6 y continuamos con la misma puntada 2 cadenita 2 cadenas 2 cadenas y vamos acá y hacemos lo que ya sabemos esta ya se las he repetido varias veces 2 cadenas y volvemos a hacer lo mismo ok entonces la variable es esta parte acá como borde citó se lo quiero dejar así pero ya acá estamos bien si ya está como siempre les digo en la segunda ya ustedes van en el orden en la que a veces hay que hacer matemáticas y las divisiones y todo eso es en la primera separa aquí ocho puntos o cinco puntos o cuatro o diez como quieran este borde citó se los voy a dejar así ven estos que están acá los ocho puntos que les dije que viene siendo un borde citó de 4.5 centímetros una abertura ahí y lo he hecho por 20 centímetros 20 centímetros ahí de largo y cuatro veces para que les quede claro una dos tres y en la cuatro no termino o sea tres veces y medio digámosle termino acá en piquillo esta de piquillo termino acá lo mismo le vamos a hacer en las mangas en un momentito bueno entonces acá terminamos el último punto y acá terminamos con un punto de cierre recuerden que todos los puntitos van en relieve buscando el relieve por debajo así que acá terminamos y estamos casi listos para modelar a ver qué tal se ve bueno este y lo ocultamos por acá buscando la parte de atrás les voy a hacer lo de la manguita y vamos a hacer el mismo punto v mismo punto v disculpen que se la deje allá como a medias pero bueno entonces terminamos acá después de que habíamos quedado pendiente es esta parte que yo lo dejé en punto bajo ok entonces cerramos ahí siempre igual una dos tres cadenas y una cadena de separación ya esto lo hicimos en la parte de abajo bueno y acá venimos y al mismo punto mismo punto ahora vamos contamos una que está en la marquita 1 2 3 4 perdón 1 2 y en la 3 disculpen en la 3 hacemos de nuevo un punto sin hacer cadenas 1 2 3 volvemos a repetir lo mismo acá vengo porque acá me quedó nada más este punto un punto no importa no quiero que suba que quedó solo un punto bueno acá tienen que quedar dos puntos en el medio acá ha quedado uno bueno acá queda como una señal pero no es punto no es punto bueno hay que decir las cosas como son entonces hacemos aquí un punto deslizado y entramos en este punto y aprovecho de una vez de recordarles acá esta parte 1 2 3 porque éste hace como una cadena y dos cadenas más tres más una de separación 4 bueno y acá continuamos una perdón llevamos cadenita vamos al siguiente y acá si hacemos cadenita una en el centro y continuamos y continuamos la puntada que ya saben bueno solo cinco vueltas y bien rápidas 1 2 3 4 5 vueltas de la manguita es una blusa bastante rápida de hacer bueno entonces acá terminamos en el último y hacemos acá como siempre para respetar la cadena que está acá de separación y acá vamos a hacer normal 1 2 3 y vamos punto a punto en punto alto punto a punto en punto alto esta sí tiene que ir cerrada punto a punto en punto alto las cadenas y todo como los que le hice en la parte de abajo bueno este va cerrado va distinto y llegamos acá esto sí antes de cerrar tenemos que asegurarnos de tener los múltiplos de 8 y como es cerrado no tenemos que dejar el más simplemente múltiplos de 8 ya yo le hice hice esta y salen 9 motivos 9 por 8 72 tenemos que tener 72 puntos no 70 72 no menos no más bien bueno vamos a continuar así para que nos queden igual las dos bueno acá les llegó al final acá les llegó al final y antes de que cerremos acá vamos a contar los puntos que nos queden 100 que nos queden 72 puntos exactos porque cerrado bueno cerramos un punto deslizado y acá no quiero dejarlo así como tan ajustado como si fuese un cierre quiero dejarlo un poquito ahí holgadito 1 2 3 cadenas vamos acá y acá hacemos de una vez la piñuelita de una vez acá se comienza diferente y una perdón si cerramos 1 2 3 y volvemos a repetir lo que ya sabemos simplemente esto es a los estoy mostrando por ser cerrado ya quedó ajustadillo bueno siempre que cerramos y ya sabemos lo que continúa 1 2 cadenas que esto no se varía 1 2 3 en el 4 un punto medio alto o un punto bajo también con dos cadenas 1 2 3 en la 4 volvemos a repetir el motivo bueno acá tenemos entonces ya la última piñita y acá tenemos la otra entonces igual 1 2 3 4 1 2 3 en la 4 2 cadenas y ahora vamos acá sí acá cerramos deslizamos acá hacia acá con un punto por estar por acá un deslizado nada más y ahora entramos acá y hacemos acá un punto bajo como se hace en el punto v acá porque acá tenemos que hacer recuerdan la que la que toca de piquillo ahora 1 2 pero el punto bajo 1 2 y la punta y el punto bajo 3 2 cadenas y el punto bajo disculpen 3 ahora hacemos acá la piñita igualmente dos puntos porque ya la cadena cuenta como 1 cerramos 1 2 3 4 5 y esto sí ya lo saben punto deslizado hacemos la número 6 y acá ya continuamos que el inicio es el distinto este es muy fácil 1 2 recuerdan este acá 1 y 2 cerramos juntos 1 2 y volvemos a repetir de nuevo las piñitas bueno esta es la de final por las mangas nada más dejo estas dos sí bueno entonces voy a dar la vueltita y ya terminamos bueno acá les tengo ya el último ya casi estamos terminando entonces vamos igual el cerrado y el abierto va la misma puntada excepto el inicio y el final ok con dos cadenas ya venimos acá y hacemos acá un punto deslizado y un punto deslizado y un punto de cierre e inventar pensar lo que quieran hacer allá bueno así nos ha quedado esta manguita que es bien pequeñita pero ya nos tapa ya un poquito el brazo que si la quieren hacer como les dije esta parte de punto v que es bien rápido hasta tres cuartos o incluso casi manga larga calculan haya un poco un borde citó antes de para hacerle esto en el final bueno mis amores que les pareció la blusita de este borde citó bonito acá no le hice no le hicimos borde citó yo no le voy a hacer nada a ella que no se lo tenga que firmar bueno no le hice acá el borde citó de punto bajo no hicimos porque contamos usted dicho bueno vea qué bonito tal como se los mostré al inicio muy bonita la puntada más sedocito es el hilo mucho más bonito les queda largo el que quieran incluso lo pueden hacer como vestido eso sí tienen que cerrarlo acá llevarlo en una sola circular digamos bueno como ponerle botones de lado que quería quedaría bonito también y acá el punto v y la espaldita así nos quedan las mangas largas si la pueden hacer larga como se los había indicado en el vídeo hasta acá más o menos como hasta acá y después calculan este borde citó así y les quedaría manga larga todo esto lo hacen de este punto punto v y así nos quedaría el frente me gustaría saber con cuál de los tres formas hicieron la prenda como lo hice yo o como normal hacemos a veces usando las pancitas que muy bonito también bueno entonces la parte de punto cerrado atrás la parte de punto cerrado perdón nos queda para parte de atrás y lo que dejamos acá con piquito y esa parte cita acá que me gustó así por eso no le hice borde ni nada me encanta así pues lo dejamos para el frente bueno bueno que les pareció la blusita con un comentario me voy a dar cuenta que les pareció la blusita y también qué otras cosas quieren y de verdad un saludo un abrazo para cada uno de ustedes con esto nos despedimos y ya les dije que me acumulen ahí todos los sobritos que tengan para ver qué podemos hacer por ahí bendiciones chao chao bueno acá se las dejo un momentito y les invito a suscribir comentar que cada uno de los mensajes los estaré contestando con mucho gusto y con esto nos vemos en las próximas bendiciones chao chao